Una intoxicación es la entrada de un tóxico en el cuerpo en cantidad suficiente como para producir un daño. Hoy descubriremos qué ocurre en nuestro cuerpo durante una intoxicación alimentaria tras ser infectados por la bacteria E. coli. El portador principal de la E. coli es el ganado vacuno. La bacteria vive en su sistema digestivo y el contagio se produce por la ingestión de alimentos contaminados, agua contaminada o contacto con un animal o persona infectada. También podemos contraerla al consumir agua o cultivos que tengan residuos fecales contaminados. Después de su consumo, la bacteria se aloja en nuestro sistema digestivo y lo llena de toxinas, entra al torrente sanguíneo y comienza a destruir los glóbulos rojos. Cuando llega a los riñones, obstruye los vasos, lo cual dificulta la eliminación de desechos y excesos en la sangre, razón por la cual se presentan espasmos en los músculos lisos del aparato digestivo, generando así cólicos abdominales fuertes que comienzan súbitamente. Pocas horas después, comienza la diarrea con sangre, lo cual provoca que el organismo pierda líquidos y electrolitos. Los electrolitos son unas sustancias que al disolverse en el agua se rompen en pequeñas partículas que transportan cargas eléctricas. Los principales son sodio, potasio, cloro, calcio, magnesio y bicarbonato. La pérdida de los electrolitos puede generar deshidratación. La fiebre y las náuseas aparecen como respuesta del sistema inmunológico para eliminar la bacteria. Podemos prevenir este tipo de intoxicaciones, primero, lavándonos las manos después de ir al baño y antes de tocar los alimentos. Segundo, lavando cuidadosamente los utensilios de la cocina, las verduras y las frutas. Tercero, cocinando las carnes y verduras por 10 minutos a 70 grados centígrados, ya que a esa temperatura mueren las bacterias.